Cuando Perla tiene un gusano, este hace un agujero entre ella y Steven, luego más tarde aparece al lado de Steven. Steven se acerca a la refrigeradora para espantar a un gusano y la refri está abierta, pero luego en unos segundos después está cerrada. Cuando come su helado de gatito, a Steven le aparece el resto de ella en su boca y desaparecen también. Mientras Amatista le enseña a Steven su poder, esta tiene restos de Donna en su boca que cambian de forma. Cuando Steven saca de nuevo su helado, este tira la envoltura en el suelo, pero en otra toma no está. Tras aparecer la madre de este gusano o lo que sea, Steven trae una mini refri con muchos helados y de la nada, y de la nada le aparece uno en la mano. Cuando la roca en forma de mano es destruida, aquí se puede ver en una escena donde Garnet es la única que está parada atrás de esta roca, pero le falta el meñique y luego segundos más tarde, desaparece. Steven y Amatista llegan a una tienda donde se puede ver en la mesa un contenedor de servilletas, luego esta desaparece. cuando Steven busca a su padre, este sale con una raqueta y la tira al piso, luego en otra aparece. y luego en otra aparece. ¡Suscríbete! 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 Cuando abre el papá de Steven un garage, aquí se puede ver que unas cubetas desaparecen. Siempre en escena anterior, cuando se abre el garage, se puede ver una lámpara y esta cambia de posición. Cuando Steven y su padre sacan el cañón, aquí se puede ver algunas cosas y de la nada, estas se mueven. Cuando Amatista, de tan desesperada que estaba, por destruir lo que estaba en el cielo, agarra a Steven y lo frota con el cañón para que así se active, pero Steven en una escena posterior, cambia de posición. Regalame un gran like si el video te ha gustado, comparte el video con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. ¡Nos vemos hasta la próxima!